Los vecinos en la colonia del Valle, en la delegación Benito Juárez, no pueden dormir de manera tranquila ni salir a las calles sin temor a convertirse en una cifra más de la delincuencia en la Ciudad de México. Las tensiones aumentaron el pasado miércoles por la noche cuando un hombre asesinó a balazos a un hombre de 45 años y a su nieta de 3 años de edad al interior de un vehículo entre las calles Pilares y Juan Sánchez Azcona. Los nombres de las víctimas eran Juan Carlos y Luisa, abuelo y nieta respectivamente, ellos eran acompañados por Sara, una joven de 22 años que viajaba con ellos y pareja sentimental. Del hombre, aunque sobrevivió al ataque pero sufrió una herida de bala en el brazo izquierdo, sus gritos provocaron que todos los vecinos le ayudaran para marcar a las autoridades. Momento exacto de la agresión a un automovilista en la colonia del Valle sobre las calles Sánchez Azcona y Pilares, lamentablemente la pequeñita de 4 años falleció en el hospital por armadefuego.pik.twitter.com.mjxplq66.monitorcdmx.arroba.monitorcdmx. 28 de junio de 2018 Vecinos informaron a Reforma que la familia tenía poco viviendo en la zona. Esto nunca se había visto, si hay mucha sin seguridad, asaltos, un tiempo se calmó, fue pacífico, pero comienzan de nuevo. Un asesinato así no lo había, dijo Ricardo al diario de circulación nacional. De acuerdo con las primeras investigaciones, el atacante fue identificado como Ismael N., alias, La Perla, un exocio de Juan Carlos abrió un bar en la colonia Pantitlán hace unos seis meses, sin embargo, el negocio quebró. Familiares de la víctimas detallaron que empezaron a recibir amenazas de muerte hace unas semanas. Las autoridades capitalinas descartaron que el móvil del ataque fuera un robo e indagan un posible homicidio doloso por una disputa de negocios. Podría interesarte, la red satelital de la Marina que refuerza nuestra seguridad. Karen salió de cirugía después de la brutal mordida de su expareja Balaceras. Cuatro muertos y 25 detenidos. Así, la jornada violenta en Estapalapa. Gustavo Pineda, periodista muy guerrerense, Michoacán me adoptó en el 2008. Pasé por las llamas del Estado de México y llegué al paraíso de la CDMX. ¡Suscríbete al canal!